Paso de moda el golfo Paso de moda el golfo De Elvis al morir Fíjate de que lado De la mecha te encontrás Con tanto humo el bello Fiero fuego no se ve Y hay algo en vos Que está empezando a asustarte Cosas de hechicería Desafortunada Cosas de hechicería Quédate con el vuelto Mula de la enfermedad Pobre de pesos Tropa de la guía y chimpancé Quédate esa petaca Con saliva y nada más Mordiéndote la lengua Por poco me engañan Sentir la mosca Joder detrás de la oreja Para la muda sin poder morderla Música 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 Paso de moda el golfo Como todo viste vos Como tanta otra tristeza A la que te acostumbrás Ahora vas comprando Perlas duchas sin chistar Calles inteligentes Alemanas para armar Y muchos marines Y muchos marines de los mandarines Que cuidan por vos Las puertas del nuevo cielo Música Y muchos marines de los mandarines Música Que cuidan por vos Las puertas del nuevo cielo Música Y muchos marines de los mandarines Que cuidan por vos Las puertas del nuevo cielo Música Y muchos marines de los mandarines Música Y muchos marines de los mandarines Música Que cuidan por vos Que cuidan por vos Las puertas del nuevo cielo Música Y muchos marines de los mandarines Música Y muchos marines de los mandarines Música Música Música